Buen día, desde Madrid, María Ángeles Fernández Jordán, con este poema de su autoría que se titula Romance del hombre. El hombre escribe un romance sobre su mente en la tierra, y deja en la historia huella de lo que el romance es. Romance del hombre solo que llevó a cruzar el mar, a nado, y cuando lo hubo cruzado, dijo no saber nadar. Romance de la sirena posada siempre en la piedra que tenía miedo a volar, y lo que más anhelaba del cielo eran unas alas para nadar en el mar. Y el romance de la rosa, que quiso ser mariposa para posarse en las hojas tan bellas de su rosal. Y el romacero del llanto, del que susurra el encanto del amor que se le va, y teniéndolo él asido, en el corazón prendido, se quita de sí ese nido para tener que llorar. Romance de la belleza, destruida pieza a pieza, para volverla a crear.